Si tienes un sueño hay que seguirlo, pero hay que estar acostumbrado a quedarse y volverse a parar, yo creo, y seguir adelante, ¿no? Ya cerca de 10 años corriendo autos, empezó todo esto como un hobby, en verdad a mí me gustaba la mecánica, ahí me fui a las carreras de autos, a los autos más rápidos, cuando vi que era lo mío, que quería ser piloto, en un momento tuve que decir, o trabajaba o corría, ya era tan exigente las carreras de autos que tenías que dejar de trabajar por un tema de concentración y te sufría misma, ¿no? El campeonato del mundo ya 6 años consecutivos es bien complicado, tienes que estar muy frío y muy concentrado, y me ha pasado alguna que otra carrera que por no estar al 100% metido en la carrera he tenido problemas, accidentes o demás. Siempre me gustó lo que es el off-road y lo que es también el Dakar, ¿no? Siempre, desde que vine a Sudamérica dije, voy a ir a verlo un año completo a darme toda la vuelta, nunca pude. Hace un mes y medio atrás, más o menos, el equipo holandés Weber Sports me hace una propuesta que no la podía rechazar para ir al Dakar, sobre todo con un auto de punta que los presupuestos son muy altos. Me vieron la performance que tenía en el Mundial de Rally, lo bueno que era para la mecánica, para arreglar los problemas y seguir adelante, y la pasión que le ponía en esto. En verdad es un prototipo que lo diseñó Mitsubishi, el auto debe tener más de 10 años de desarrollo por la misma marca. El auto corrió ya con Weber Sports, ya tres Dakars, ha salido entre los 10 primeros dos veces. Este es un auto que es 100% tubular, bien que tú veas la forma que tiene de forma de auto, pero en verdad nace de cero, no nace de un auto de calle. Pesa 1.900 kilos, de fibra de carbono completo, usa doble amortiguador por rueda, tiene un motor V8 5 litros, ahora con el reglamento nuevo se va casi a 380 caballos. Tiene una caja secuencial de 6 cambios, marca X-Track y los diferenciales también. Tiene doble alternador de motor, porque si se malogra uno, doble batería, está pensado al 100% para que no haya ningún problema. Yo creo que no hay nadie que pueda pensar ir el primer año a correr y ganar en el Dakar. Tiene factor suerte, factor de experiencia, tiene un buen equipo, un buen auto. Desde la psicología, estado físico, el jefe de prensa, los mecánicos, el ingeniero, el auto, la tipo llantas, el calor, todo suma hasta llegar a un solo punto al final. Yo creo que si tienes un sueño hay que seguirlo, hay que dar al 100% por él, es bien complicado, muchas puertas se te van a cerrar. Pero hay que estar acostumbrado a caerse y volver a separar, yo creo, y seguir adelante. Cuántas veces te puedo decir que he dicho ya para esto, es demasiado entre buscar oficios y lo demás. Pero creo que mi pasión y mis ganas de correr me llevan más allá de lo que se puede.